Nunca estuve en el norte, nunca estuve en el norte, nunca estuve en el norte Siento igual que Dios ha pasado que yo no he dado para mí Y yo estoy el sol y me suelo tan solo al que te creí Te pregunto si Llegamos de mí esta tarde a ti ¿Estaría bien? Y por toda la tercera aquí junto a ti No me he de estar No me he de mirar No me he de orar No me he de ser tu sueño Por realidad Nunca estuve mejor Nunca estuve mejor Nunca estuve mejor Nunca estuve mejor Siento igual que años atrás Cuando el mundo me va a pasar No está el sol y me flujo Solo antes de mí Nunca estuve mejor Nunca estuve mejor Nunca estuve mejor Nunca estuve mejor Siento pago